Desde ya le invitamos a que manden sus audios al 8512-2828. Hoy retomamos el regreso del periodista Carlos Fernando Chamorro a nuestro país y de los planes que dice tener el día de ayer. Observamos sus declaraciones en diferentes medios nacionales y también internacionales. Vamos a profundizar con él esta mañana y estamos listos. Willy Narváez en su compañía. Jocelyn, el periodista Carlos Fernando Chamorro formaba parte de un grupo de aproximadamente 10 personas que arribaron ayer a nuestro país. La mayoría de ellos son periodistas. Bienvenido, Carlos. Gracias. Antes de que entremos de lleno en el tema, me gustaría que comentáramos como periodistas la situación precisamente que se da al momento que ustedes llegan al país sobre una vejación policial que se cometió ayer en el departamento de León. Bueno, yo creo que lo que hemos visto en León, la acción de la policía, encabezada por el jefe de la policía en León, en contra de la familia Reyes Alonso, una familia cuyo hogar fue asediado, luego allanado por la policía, agredido, asaltado. Y posteriormente hemos visto estas imágenes en las que algunos de los miembros de esta familia, esposados, habiendo sido golpeados, son obligados a hacer una confesión en la cual declaran que no van a molestar a los militantes del partido sandinista y a repetir las consignas oficiales que hace unos días ha hecho la vicepresidenta Rosario Murillo. Bueno, eso es una aberración, es una aberración policial, es una aberración para el Estado de Nicaragua que se someta a los ciudadanos a un trato ultrajante, a una tortura de ese tipo, pero además someterlo, someter y degradar a la Policía Nacional, porque lo que el jefe de la policía de León ha hecho es degradar más aún a esa institución. Y si en Nicaragua existiera alguna autoridad en la jefatura de la policía, el primer comisionado de la policía ya debió haber destituido al jefe de la policía de León y lo debió haber sometido a una investigación, a él y a ese grupo de policías que estaba ahí. Ahora, ustedes vienen a casi 11 meses de permanecer en el exilio. Muchos han expresado, y ustedes mismos también lo decían a su arribo, de que no hay garantía de que aquí se vaya a respetar la seguridad pese a que el gobierno lo ha manifestado. En este caso, ustedes también decían que no se está haciendo una invitación para que el resto de exiliados nicaragüenses retornen al país. ¿Por qué decide venir Carlos Fernando Chamorro y cómo estará ejerciendo nuevamente el periodismo desde Nicaragua? Esta es una decisión meditada, es una decisión meramente personal, que en este caso yo he asumido con mi esposa, de Cirel Elizondo, quien salió al exilio conmigo. Ella también como defensora de derechos humanos y es parte del equipo de apoyo de las Madres de Abril. Nosotros fuimos víctimas de la persecución de la dictadura, igual que miles de otros nicaragüenses, y salimos al exilio para proteger nuestra libertad, nuestra integridad física, y en mi caso para seguir haciendo periodismo en Nicaragua desde Costa Rica. Y lo hice durante más de 10 meses, conté con un apoyo extraordinario en Costa Rica de los medios de comunicación, y particularmente de Teletica Canal 7. Y regresamos para refrendar ese compromiso. Repito, es una decisión individual, y a esa decisión individual nuestra se sumó la de otros periodistas, algunos del equipo de confidencial, otros del medio digital República 18, familiares de víctimas de la represión, como el profesor Álvaro Gómez, estudiantes universitarios, y otros con los que nos encontramos en ese mismo vuelo, como Jennifer Ortiz, de Nicaragua Investiga. Hay muchísimos más nicaragüenses que quieren regresar a Nicaragua, pero no hay condiciones. Carlos Fernando, ¿existe temor por su seguridad en usted, en su familia? En Nicaragua nadie puede sentirse seguro, nadie tiene ningún tipo de protección del Estado y de ninguna otra entidad. Y acabamos de ver lo que ocurrió en León, y eso está filmado. Imaginémonos cuántas cosas más han ocurrido que no vemos. Porque no hubo alguien que con un teléfono celular filmara esas imágenes. Es decir, yo creo que aquí tenemos que ser muy responsables para asumir cada quien su propia responsabilidad por su seguridad. Yo soy periodista, yo creo en la opinión pública, yo creo que mi única defensa, nuestra única defensa, y también de ustedes y de Canal 10, es este acompañamiento, es esta alianza con la audiencia, con los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo ve ahora Carlos Fernando Chamorro el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, tomando en cuenta el contexto actual? ¿Va a poder ejercerlo como antes, como hace algunos años? Lo voy a ejercer a pesar de los obstáculos y a pesar de los impedimentos oficiales que ya existen. Es decir, yo vengo aquí a reclamarle al Estado que suspenda la confiscación de facto que hay contra confidencial y también contra 100% noticias, porque es una confiscación ilegal, está prohibido por la Constitución. Y a pesar de eso, que ocurrió el 14 de diciembre del año pasado, nosotros hemos seguido haciendo periodismo y lo vamos a seguir haciendo, pero el Estado tiene que suspender esa confiscación. La policía y el Estado tienen que devolver todos los bienes que asaltaron y que se robaron de las empresas de medios de comunicación y de los particulares. Todo está documentado. ¿Hay recursos incluso? Hay tres recursos de amparo que fueron aceptados por la Corte Suprema de Justicia, fueron introducidos el 17 de diciembre y el último a inicio de enero, todo dentro de su término de ley. El Estado los aceptó y los ha tenido ahí más de 10 meses. ¿Por qué no los falla la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia si ahí están las pruebas? Las pruebas las aportó el propio jefe de la Policía Nacional. Y a propósito de las declaraciones de Francisco Díaz con respecto a la confiscación de Confidencial, ¿ustedes deciden que es una evidencia de que no hay un porqué, no hay una base para que estén esas instalaciones confiscadas? Para explicarle a la audiencia con más claridad, porque yo no soy abogado y he tenido que conocer aspectos de la ley en este proceso. La Corte le pide al jefe de la policía que rinda un informe frente a nuestro reclamo de que él está ocupando ilegalmente este medio de comunicación. Y él da un reporte. Y en ese reporte él dice que él recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para ir a ocupar los bienes y clausurar la ONG, Centro de Investigación de la Comunicación, a la cual fue despojada de su presionería jurídica el 12 de diciembre. Bueno, la ONG 5 tiene un reclamo contra el Estado, tiene un recurso por inconstitucionalidad, pero es una situación distinta a la del medio de comunicación confidencial esta semana y la empresa cabal de mi esposa. Y él dice que él fue y que él cumplió esa orden, pero lo que él hizo fue otra cosa. Lo que él hizo fue allanar y ocupar la empresa Invermedia, productora de confidencial, la empresa promedia, productora de esta semana. Y ahí está la prueba. Es bien fácil, vayan al registro mercantil, ahí están inscritas esas empresas, no tienen nada que ver con la ONG 5. Si el Estado quiere perseguir de manera irracional, de manera inconstitucional a la ONG 5, eso es condenable. Pero es doblemente condenable que con ese pretexto haya también intervenido y afectado confidencial y esta semana. Ahí están las pruebas. ¿Cuál es su opinión respecto a que, por ejemplo, el gobierno ha sostenido que sí hay libertad de expresión, que sí hay libertad de prensa en nuestro país y que, por ejemplo, ante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos manifestaban que todas las conclusiones de la comisión son inexistentes en este caso, porque sencillamente es una comisión que lo que está haciendo es meterse en los asuntos de Nicaragua? Yo creo que los alegatos del Estado son insostenibles, son insostenibles ante nosotros los nicaragüenses y ante la comunidad internacional. Uno puede decir que se trata de una cortina de humo o de un cinismo oficial o de una negación de la realidad, pero ahí están los hechos, los hechos los desmienten en todo momento. Hay libertad de prensa en Nicaragua y entonces ¿por qué hay censura televisiva? ¿Por qué no se puede transmitir esta semana y esta noche en un canal de televisión abierta y en un canal de cable? ¿Por qué están amenazados los medios de comunicación? ¿Por qué están confiscados medios de comunicación? ¿Por qué hay más de 70 periodistas que siguen en el exilio porque no pueden regresar al país? Hay libertad religiosa en Nicaragua, entonces ¿por qué profanaron la catedral? ¿Por qué persiguen al padre Edwin Ramos y atacan las iglesias en Masaya? Y antes habían atacado la basílica en Diriamba y habían provocado una balacera en contra de la iglesia de la Divina Misericordia donde murieron dos estudiantes. Es decir, lo que esa señora embajadora llegó a decir a la OEA, posiblemente repitiendo órdenes que recibió de Managua, es simplemente la repetición de ese discurso de cinismo oficial que ha provocado el aislamiento total del régimen de Nicaragua en este país y ante la comunidad internacional. Ustedes han agradecido al gobierno de Costa Rica por la hospitalidad que les abrieron, pero ¿cuál es la situación actual del periodismo nicaragüense que se encuentra exilado en Costa Rica? Las principales dificultades. Es muy dura, es precaria. Es precaria en términos de acceso a medios materiales, condiciones de trabajo y sin embargo con las uñas se hacen cosas extraordinarias. El equipo de Nicaragua Investiga, el equipo de 100% Noticias, Nicaragua Actual, República 18, Dino Andino y muchísimos otros más. También están otros colegas en España y en otras partes. Yo creo que el periodismo nicaragüense ha demostrado tener una gran capacidad de resistencia, de reinventarse a través de plataformas digitales, pero se trabaja absolutamente con las uñas. Y entiendo yo que el dilema de muchos compañeros es que dicen, bueno, puedo regresar a Nicaragua, tengo condiciones de seguridad, me van a perseguir, van a tomar represalias contra mi familia y en segundo lugar, dónde voy a trabajar, cómo voy a trabajar en Nicaragua con esta recesión económica tan profunda que hay en el país donde tampoco hay apoyo y recursos económicos para los medios de comunicación. Y si a eso lo extendemos a la situación de decenas de miles de nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica, su situación es extremadamente precaria. Por eso nosotros le pedimos al presidente de Costa Rica que aceleren los procesos de normalización de la migración para que puedan tener permisos de trabajo y tampoco en Costa Rica. Y en segundo lugar, a la comunidad internacional para que aporte financiamiento a los programas especiales de apoyo a refugiados que el gobierno de Costa Rica está planteando. Carlos, cuando usted decide irse del país dicen que había amenazas extremas en su contra. ¿Esas amenazas se traducen como amenazas de muerte o en algún momento usted llegó a pensar de que la policía podía detenerlo? ¿Y qué tan seguro se siente en este momento que no vayan a tomar una acción como esa? No tengo ninguna seguridad. Cuando yo me fui del país a principios de enero, había pasado varios meses asediado en mi casa por un retén policial sobre el que tenía que pasar a la ida y al regreso de mi casa y donde era detenido e interrogado todos los días. Y nuestro medio de comunicación estaba bajo asedio. Luego el medio fue asaltado y ocupado con violencia. Y luego se produjo el asalto peor contra 100% de noticias y la captura de Miguel y Lucía y el sometimiento de ellos a un juicio político. Y yo conocí que lo que ocurrió contra 100% de noticias era parte de una operación más amplia en la que otros medios de comunicación, otros periodistas, estábamos incluidos en ese mismo proceso. Además de otra clase de amenazas que nosotros conocimos. Entonces, frente a ese dilema difícil, doloroso, fue que decidimos ir al exilio. Ante toda esta situación, ¿cómo ve Carlos Fernando Chamorro el futuro de Nicaragua a corto plazo? El futuro de Nicaragua en cuanto al ejercicio periodístico. Hemos observado una polarización en la sociedad y también una polarización en el caso del ejercicio periodístico. Periodismo que ha sido llamado periodismo oficialista, periodismo independiente, pero también hay periodismo opositor. ¿Cuál es su juicio respecto a estos tres escenarios en cuanto al periodismo nicaragüense? Primero el periodismo y después Nicaragua. Yo creo que el periodismo ha resistido y que hoy somos más medios independientes y que a pesar de la polarización, que es un riesgo porque implica el riesgo de que los periodistas nos crucemos la raya y podemos caer en el activismo, se está haciendo periodismo de calidad y la prueba está en los premios internacionales que han ganado periodistas nicaragüenses como mi colega Wilfredo Miranda por investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales y otros más. Es decir, hay periodismo de calidad. Número dos, hay un espíritu de colaboración entre los medios de comunicación de Nicaragua que es algo que se ha vivido también en Venezuela y en otras partes, que nos permite protegernos para hacer coberturas en las cuales estamos enfrentando agresiones y por el otro lado nos permite ampliar la difusión de nuestros contenidos y compartir contenido. Esa solidaridad, ese espíritu colaborativo del periodismo nicaragua yo creo que es extraordinario. Ojalá perdure. Tenemos enormes desafíos también de sobrevivencia económica, pero a pesar de eso se está haciendo periodismo. El del otro lado, el periodismo oficial, bueno, yo veo que tiene muy poca credibilidad y que a pesar de tener control de muchos canales de televisión y muchas radioemisoras, el eco, la resonancia que tiene en el país se reduce a la repetición de mensajes de propaganda como eso que ocurrió ayer en León, el mensaje de propaganda, con la paz no se juega, ahí se tradujo y eso lo repite ese mismo periodismo oficial. Sobre el país yo creo que estamos viviendo dolores de parto, son momentos de gran incertidumbre, pero soy optimista porque creo que este régimen no tiene salida, no tiene salida, yo lo he dicho y lo repito una vez más, el presidente Ortega ordena, reprime y manda, pero no gobierna, no tiene capacidad de restablecer alguna clase de consenso social, de reconstruir alianzas en el país para gobernar y simplemente está aferrado a un núcleo fanático de partidario con el apoyo de estructuras politizadas y partidizadas como la policía, como lo que acabamos de ver en León. Eso no es sostenible y por el otro lado sí está emergiendo, creo yo, una gran coalición nacional que puede gobernar este país, que puede llevar a una transición. Claro, es incierto porque creo que el gran desafío que tenemos es que esto se pueda lograr de manera política, de manera pacífica y eso solo se puede hacer a través de una negociación. Usted hablaba de algo muy importante en cuanto al periodismo y es el activismo político, caer en el activismo político, así lo mencionó. ¿Qué tan perjudicial o qué tan ético, viéndolo desde el contexto en el cual estamos, es caer en el activismo político? Hemos visto que muchos periodistas lo han hecho. El activismo no tiene nada de malo en el sentido de que un ciudadano toma partido y dice voy a apoyar esta causa, una causa política, social o una causa incluso promovida por un partido político. Pero la función de los periodistas, creo yo, es ejercer nuestra labor, digamos, de información, de vigilancia, de crítica y de fiscalización con autonomía. Y en el momento que nosotros perdemos esa autonomía, creo que perdemos credibilidad, perdemos la confianza que la audiencia puede depositar entre nosotros. Eso no quiere decir que como ciudadanos no tengamos derecho de tener determinadas opciones políticas o ideológicas, pero tenemos que separarlo. Yo, alguien dirá, bueno, pero si vos trabajaste, vos fuiste en algún momento un periodista partidario. Sí es cierto. En una etapa de mi vida, durante la revolución sandinista, creo que cometimos graves errores y uno aprende también de la autocrítica que hay que hacer en determinados momentos de la historia. En ese momento, en la revolución, yo fui parte de un periodismo que tenía una opción política abierta y eso la historia demostró que tampoco era sostenible. Que no es correcto. Y yo desde el año 95 fundé e inicié medios independientes y ahí están, hablan por sí solos, hablan por su trabajo, hablan por la vocación de lo que hemos construido y del equipo de periodistas que he trabajado conmigo. Esa es la importancia de la credibilidad, ¿no? Y le quiero hacer la conexión un poco entre esa etapa suya del periodismo con algunos miembros de partidos de oposición, organizaciones sociales que pretenden organizarse. Por ejemplo, aquí tuvimos en una ocasión a la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad y decía de que una unidad de su partido con la Alianza Cívica, excelente, pero ya con la UNAP tenía cierto recelo. Esto porque había algunos cuadros históricos que pertenecieron en su momento al Frente Sandinista. Pero bueno, haciendo esa colación entre su momento en que usted desempeñó un periodismo partidario, también vemos que hay figuras ahí en la UNAP de que no necesariamente por su pasado se les debe condenar porque hay una parte de la historia en que todos podemos reivindicarnos. Bueno, yo creo que el fenómeno que se está viviendo en Nicaragua es una gran oportunidad. Los grandes cambios en Nicaragua han sido posibles cuando se ha podido conformar una alianza nacional en base a valores, en base a principios, en base a propósitos de cambio. La introducción del sectarismo en estos momentos, pues yo creo que básicamente ayuda, promueve la división. El régimen no tiene salida si aquí hay una coalición nacional. El régimen tiene varias escapatorias. Si aquí se divide esa coalición nacional, ya sea por pretextos como el que está señalando o por otros, pues yo creo que todos los nicaragüenses, los que quieren liderar este proceso político, tienen la responsabilidad de contribuir a que haya un proceso unitario y no puede ser posible de que alguien imponga cuotas, imponga prejuicios, imponga viajes para alegar de que tiene la llave para encontrar la manera de armar esa coalición. Bueno, sobre el tema de la censura, en los años 80 se cometió bajo el gobierno sandinista y esta vez estamos viendo la repetición. ¿Cómo podría usted valorar la diferencia y en qué se está excediendo más el gobierno en esta nueva etapa? Es diferente porque en los años 80 hubo una guerra, se declaró un estado de emergencia y bajo ese estado de emergencia se estableció la censura. Censura previa, fue un error. No fue un error, fue también una aberración. Y en el caso nuestro, el medio que yo diría no fue sometido a esa censura, pero fue sometido a una autocensura, igual o peor. Yo creo que son errores que nunca deben repetirse, nunca debe repetirse la guerra y menos una guerra que se creyó que era inevitable por razones políticas, ideológicas y que tuvo una doble connotación. Aquí hubo una guerra civil y también hubo una guerra de agresión externa financiada por Estados Unidos. Una no es mejor que la otra, las dos son irrepetibles, deberían ser irrepetibles. Hoy no hay guerra, hoy no hay una situación bélica. Podríamos decir que incluso es peor el nivel de represión actual hoy porque no tiene ningún tipo de fundamento de justificación. Pero es que la guerra y la represión no tienen justificación nunca. Vamos a ver a este retorno de Carlos Fernando de lleno en el periodismo o si en algún momento alguien le presenta alguna propuesta para que milite o se postule a ex cargo político, ¿estaría valorando usted su opción? Estoy en el periodismo, estaba en el periodismo, estoy en el periodismo y seguiré en el periodismo. Eso es lo que yo he dicho al regresar a Nicaragua. Estoy aquí para demandarle al Estado que nos permitan trabajar, que nos devuelvan nuestros medios de comunicación y de cualquier manera vamos a seguir haciendo periodismo. Se ha tildado de parte del gobierno o de quienes son grupos afines al gobierno el hecho de que, por ejemplo, según ellos, la familia Chamorro lo que busca es simplemente poder y que la familia Chamorro en conjunto con los empresarios, los que buscan esos cuotas de poder. ¿Cómo responde usted ante ese señalamiento? No sé realmente cuál es el sustento de ese argumento. Yo hablo por lo que yo he hecho, por lo que yo hago. Hay otros miembros de mi familia que están asociados directamente en el diario de la prensa, que es un medio de comunicación, no está asociado, digamos, a ningún proyecto de un partido político. Y no veo tampoco que sea algo, vamos a ver, cuestionable de que hayan personas que tengan aspiraciones políticas. Yo creo que es bueno que hayan personas que tengan aspiraciones políticas. Pero yo creo que esos son pretextos para tratar de descalificar lo que se hace desde otros campos. ¿Se ve usted en algún futuro, en algún cargo político? Usted mencionaba a su regreso el día de ayer que, por ejemplo, se siente orgulloso de la moral que le ha dejado el legado de su señora madre, de su papá, pero no aquí en Chamorro. ¿Se ve, Carlos Fernando, en algún cargo político a futuro? A ver, cargos públicos, cargos políticos, es algo diferente a invocar lo que yo estoy haciendo, que son un legado democrático, un legado de valores por el que yo me siento orgulloso. Y quiero aprovechar también para agradecerle a la audiencia, a mucha gente que se ha expresado con mucho cariño sobre mi esposa, decirle, y mi persona, por nuestro regreso a Nicaragua. Y decirles que yo creo que el coraje está aquí en Nicaragua, el coraje está aquí en los periodistas que han estado en el país, entre las familias que han estado resistiendo, los ciudadanos, los sacerdotes perseguidos, las madres de abril que reclaman justicia por sus víctimas. Y que nosotros lo que estamos haciendo es simplemente refrendando un compromiso que siempre hemos tenido para seguir trabajando en Nicaragua. ¿Cuál sería su mensaje de cierre para quienes están sintonizando este programa, quienes han conocido de su trayectoria, quienes le han cuestionado también, quienes le han señalado de cosas como la que le acabo de preguntar hace unos minutos? Ese mensaje de Carlos Fernando en cuanto a la situación actual del país, en cuanto al periodismo nacional y a los retos que esto representa. A juicio de muchos, Carlos, el periodismo quizá ha caído en una crisis, en una crisis de polarización también, pero de igual manera a juicio de otros, en una crisis por la situación compleja para poder ejercer este ejercicio. Porque si estás en un canal oficialista, pues tenés una postura. Y si estás en un medio de comunicación donde hay periodistas opositores, te califican como que también sos opositor o estás en periodismo independiente. En estos tres escenarios se vuelve bastante complejo el ejercicio del periodismo porque no quedas bien con todos los sectores nunca. Yo creo que nuestro objetivo no es quedar bien con todos los sectores, no se trata de satisfacer a nadie, se trata de hacer nuestro trabajo y ojalá que se pueda... Eso a veces la gente no lo comprende. Bueno, tenemos que luchar para que en Nicaragua se construya una cultura de tolerancia y de respeto hacia la labor del periodista, que cuando los reporteros están cubriendo una manifestación, una protesta, un hecho, no hay ningún motivo por el cual vayan a ser agredidos. Y si son agredidos, como incluso lo fue hace poco una periodista del New York Times y antes lo había sido una reportera de un medio de comunicación de Alemania, así como los periodistas locales y los periodistas de medios de comunicación, que nos unamos todos a reclamar cero tolerancia contra cualquier agresión contra periodistas. Eso es lo primero. Seguridad a la integridad física de los periodistas, seguridad al derecho a informar, seguridad al derecho de los medios de comunicación a funcionar sin censura. Una sociedad sin libertad de prensa, sin medios de comunicación, no tiene ningún soporte de libertades democráticas. De manera que eso debería ser un punto de consenso en nuestra sociedad, independientemente si el que está a un lado es sandinista, es orteguista, es liberal, es conservador, es socialcristiano. Creo que debe ser un punto de consenso en nuestra sociedad porque todos ganamos. ¿De haber respeto a los periodistas independientemente del sector o del activismo político o de si son medios oficialistas, medios independientes, medios opositores? En la medida que se haga periodismo, sí. En la medida que se haga periodismo, desde un punto de vista o desde otro punto de vista y que trabajemos todos teniendo como punto de confluencia la búsqueda de la verdad, el apego a la verdad. Y yo creo que todos los periodistas deben ser respetados. Y a propósito de esta situación de los periodistas, ¿qué le ha parecido la creación de PECIN, que es una asociación de periodistas independientes y comunicadores de Nicaragua que ha venido a documentar prácticamente lo que no están haciendo otras organizaciones, el Colegio de Periodistas y otras organizaciones del mismo gremio? Creo que en esta crisis que vivimos en los últimos 19 meses han surgido dos grandes expresiones que agrupan a los periodistas. Una en la que yo estuve involucrado inicialmente con Fabio Gadea, Eduardo Enrique, Miguel Mora, Álvaro Navarro, Patricio Orozco y muchos más, que es el Foro en Defensa de la Libertad de Prensa, donde se reúnen reporteros, editores, propietarios de medios, camarógrafos, absolutamente todos los sectores. El foro ha sido importante para definir principios, que nos unen a todos. Y luego esta organización que has mencionado tiene una presencia más territorial, con una vocación más gremial y creo que tiene un gran alcance. Bueno, en Costa Rica yo he conocido a muchos colegas. La mayoría de los colegas que están en Costa Rica son originarios de algunos de medios nacionales, pero la mayoría provienen de municipios, provienen de medios locales y están organizados en el PECIN, capítulo Costa Rica. Es necesaria también una organización gremial para defender los intereses de los periodistas. Tenemos audio de nuestros televidentes antes de que finalicemos la entrevista con usted. Vamos a escuchar, hay cinco audios, así que vamos a escucharlos en el orden, por favor. Vamos a escuchar el primero. Les recortamos a nuestros amigos cuando nos manden sus audios, que sean breves y con todo el respeto para nuestros invitados. Vamos a oír el primero. Buenos días. Me siento contento de ver a Carlos Fernando, un gran periodista, ahí con ustedes. Mi pregunta es la siguiente para él. ¿Qué piensa del contexto político actualmente? ¿Será que los da esperanza que pronto va a salir este gobierno del poder? Y si tu hermana tiene aspiraciones políticas, porque sería una gran cosa que ella se lance como presidenta de la República en estas próximas elecciones. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vamos a escuchar el segundo de los audios. A los amigos y hermanos de Canal 10, hay una inquietud nada más. ¿Por qué será que estos señores periodistas, personalidades, las autoridades no les están haciendo nada? Y estamos viendo que a muchas personas que salieron del país los están deteniendo. Tenemos el caso de un padre de familia que su hijo ya tenía el 5 de no verlo y cuál es el sucio de él que se da cuenta que está en auxilio judicial. Y ya fue condenado, ayer fue pasado a los juzgados. Y así como eso, tenemos otros casos. Pero estos periodistas entran, están entrando, no sé qué está pasando en este tiempo. No sé qué está pasando. La verdad, nos gustaría que den una explicación. Tenemos un tercer audio. Adelante. Buenos días, Canal 10. Me da risa ver cómo estos señores entran y salen del país y dicen que el país está en una brutal represión y que los andan siguiendo y que los van a asesinar. Mientras ellos se dan la gran vida, vacacionando, fuera y dentro del país, los pobres agarrabaras del 18 de abril están en Costa Rica y en otros países aguantando hambre en parques. Estos señores son una manada de sinvergüenza. Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio. Les recordamos a nuestros amigos que cuando nos manden sus audios, reitero, sean breves y con el debido respeto para nuestros invitados. Buenos días, don Carlos Fernando Chamorro. Tengo ahí una consulta, ¿verdad?, que me llama bastante la atención. Y es el hecho de qué medidas usted piensa tomar ante la confiscación de sus medios para poder recuperarlos. Y de qué manera va a poder, dentro de toda esta narcodictadura, ¿verdad?, poder hacer periodismo de verdad. Muchas gracias. Pasa un buen día. Gracias a todos nuestros amigos. ¿Hay un último audio? Buen día, señor Carlos Fernando. Yo le quisiera preguntar si usted estaría dispuesto a aceptar una candidatura en unas futuras elecciones para el cargo de presidente de la República. Bueno, muchas gracias por sus inquietudes. A todos nuestros amigos que nos han enviado su audio y también por sus comentarios. Ya Carlos Fernando va a responder en el orden en el que fueron enviados. Gracias, sí. Sobre el contexto político, como he dicho antes, yo veo mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo soy optimista. Porque creo que hay fuerzas en Nicaragua, hay un liderazgo emergente que debe prepararse para la transición y para encauzar el país en una salida. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, se necesita una reforma política. Aquí no se puede hablar de candidaturas políticas de nadie mientras no haya una reforma electoral profunda. Y por el otro lado, mientras no se definan procesos democráticos de selección de candidatos. No puede ser identificar candidatos de dedo, ya sea una u otra persona. Sobre mi hermana Cristiana, supongo que se aludían a ella, pues creo que tendrían que preguntarle a Cristiana sobre cuáles serían sus aspiraciones políticas. Me preguntan a mí en lo particular, yo he dicho que mi compromiso y mi convicción es contribuir al cambio político en Nicaragua desde el periodismo. Y esa es mi determinación en este momento. Y repito, no creo yo que tiene ninguna viabilidad ni ningún sentido hablar ni de candidaturas políticas ni de partidos políticos si no hay primero una reforma electoral profunda. Que es lo único que puede permitir que los nicaragüenses encontremos ese cauce. Han regresado personas del exilio que han sido detenidas, sí. Y hay que reclamar por su libertad, así como hay también excarcelados que han sido detenidos nuevamente. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un estado de represión. Nadie tiene ninguna garantía y ninguna seguridad mientras no haya en el país un estado de derechos, mientras en el país no haya una policía verdaderamente nacional y mientras no se cambie este sistema. Y en relación a las otras preguntas, una de las personas dice que en Costa Rica muchas personas padecen hambre. Sí, sí es verdad. Hay una situación precaria, la mayoría de los nicaragüenses exiliados y los solicitantes de refugio. Por eso mismo es que estamos solicitando y demandando al gobierno de Costa Rica que acelere los procesos de migración y a la comunidad internacional también que brinde apoyo para los programas de refugio. Pero lo que necesitamos es sobre todo un cambio político en Nicaragua, que se desmantelen los paramilitares, que regresen las comisiones internacionales de derechos humanos, que se abra un camino de cambio político para que puedan regresar a su patria. Todos quieren regresar a su patria. Nadie quiere seguir en Costa Rica. El llamado Diego Carlos Fernando usaba, voy a retomar las palabras del teledienta, que no fueron las más amables para su persona, decía que ustedes, lo señalaba a ustedes de que se habían ido a dar la gran vida allá y que mientras otros habían tomado la disposición de irse, estaban en condiciones que según él ustedes no tenían. ¿Cómo responde ante ese señalamiento? Bueno, yo me fui a Costa Rica bajo una circunstancia extrema. No hubiera querido nunca salir al exilio y lo que hice desde el exilio fue fundamentalmente trabajar, mantener organizado un medio de comunicación que está bajo censura y que se ha mantenido en línea todo el tiempo, a pesar de la censura televisiva, en las redes sociales, en YouTube, en el canal Confidencial Nicaragua. Y ese es el testimonio, por lo menos, del trabajo que habla por mi persona. Se ha cuestionado el tema de los supuestos financiamientos, entre otras cosas, de que aquí hay intereses políticos. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo responde al respecto? ¿Cuál es el cuestionamiento? El cuestionamiento que se ha hecho, ese precisamente, como decía el amigo televidente, que según él ustedes se han ido a dar la gran vida, y también ha habido cuestionamientos en cuanto a que supuestamente se les ha financiado el hecho de que estén fuera. ¿Esto es real o no? Los medios de comunicación independientes han logrado, en algunos casos, apoyo de las audiencias y apoyo de donaciones para poder mantenerse operando. Y también, obviamente, su actividad comercial. De eso depende fundamentalmente. Que se cuestione que un medio de comunicación puede sobrevivir, me parece un poco descontextualizado de la realidad. Si lo que queremos es que los medios de comunicación le sirvan a la sociedad, los medios de comunicación tienen que tener también independencia económica para poder ser independientes. ¿Y pueden recibir financiamiento? Siempre y cuando rindan cuentas a quienes les otorgan esos financiamientos. Siempre y cuando rindan cuentas a las audiencias. Siempre y cuando trabajen de manera transparente en la actividad comercial. Y la última pregunta sobre los recursos en relación a la confiscación. Bueno, nosotros hemos agotado todos los recursos legales. Lo que estamos ahora es esperando que la Corte Suprema de Justicia falle, que la policía acate o que lo haga de oficio. Que suspenda esa ocupación. Porque como he dicho antes, y lo sabe la policía, lo sabe la fiscalía, lo saben todas las autoridades, no tienen ningún soporte legal para mantener la confiscación de confidencial y también de 100% noticias. Desde su medio, ¿cómo van a seguir trabajando? Porque quedaron algunos de sus trabajadores aquí en Nicaragua, prácticamente perdieron una sala de redacción y los miramos de manera clandestina ejerciendo la profesión. ¿Qué vendría a cambiar ahora que usted esté en Nicaragua para hacer un periodismo más fuerte? ¿Qué podemos esperar con ese respecto? Bueno, vamos a seguir en línea, vamos a seguir trabajando en confidencial, vamos a seguir por ahora, no tenemos un canal de televisión, queremos que se abran los canales de televisión, que se abre el acceso al cable, venimos a presionar, a demandar que se abran esos espacios. ¿No tenemos una redacción? No, no tenemos una redacción. Bueno, seguiremos trabajando como lo hemos hecho antes, desde casas, de manera remota, con las uñas, pero trabajando. Vean el producto, sigan esta semana, sigan esta noche en el canal confidencial Nicaragua YouTube y el sitio web de confidencial y ahí vamos a estar. Carlos Fernando, queremos agradecer que haya compartido con nosotros estos minutos, este tiempo. Si desea concluir algo más, pues está la oportunidad. Pues solamente agradecerles a ustedes la apertura de Canal 10, que es parte de este espíritu colaborativo de los medios de comunicación. ¿Dónde decían que en Costa Rica los nicaragüenses también ven la programación de Canal 10? Bueno, el servicio de cabletica incluye Canal 10 y creo que tiene bastante audiencia entre los costarricenses y también entre los nicaragüenses. Y gracias a la audiencia también, al público, por las muestras de cariño y solidaridad que han expresado en estas horas en que he podido regresar a mi patria. Bueno, gracias nuevamente. Y estaremos pendientes del ejercicio de la profesión periodística, en su caso, de todo lo que pueda pasar en Nicaragua. Gracias. Gracias.